¡Hola locos! Estamos en un nuevo video, el día de hoy vamos a grabar, vamos a jugar Grand Theft Auto Liberty City Stories en PSP Así que nada, vamos a darle, vamos a empezar No olviden suscribirse cracks, dejarme su me gusta y... Vamos a darle ¡Estamos listos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle esa cajete de alimento y solís! ¡Sémosle play! ¡Gran Theft Auto! ¡Liberte City Stories! ¡En la casa hermano! ¡Gran Theft Auto! ¡Soltemos la intro! ¡Soltemos la intro! ¡Soltemos la intro! ¡Fin! Rocha Hoffa pulled Yo soy Tony Cifrani el señor Salvatore le vengo a ayudar a desатarnos de las plagas Nadie se mete con Tony Papá Pero que es lo que pasa amigo Que es lo que pasa tío No tiene volumen No tiene sonido Pero de técnicos De fábrica Errores técnicos de fábrica No puede ser Esperemos Pero La historia Si quiere ver la historia Nadie Soltémonos la historia Claro Soltarnos la historia Hey Tony Oh Salvatore Tony Tony Ciprani Tony Ciprani Claro Bueno venga Venga Señor 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 Pero como puede hacerme eso Señor Señor Salvatore Que es lo que me pasa Joder 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 I got you nice little Cállate Yo Vamos al coche Antes de salir Una jalilla triunfal Joder 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 uh! que derrape, por Cashi sale perfecto... por Cashi... ah! quítate, güey! bonito! pip 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 pip! este es todo Tony ah lo salte hey Tony camina hasta la casa voy a tirar a ver la vestimenta voy a tirar a ver la vestimenta volví afuera con distancias voy a tirar a verla i don't know no 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 ok voy a tirar a verla de camino pipi pipi pipi, llevo prisa a un lado, a un lado a un lado, a un lado pipi pipi pipi, se enloqueció, se enloqueció pipi, macho pipi pipi finam cur biblical cuidado, sin pelos cuidado, cuidado pipi pipi inclusive eso le pasa por quitarme ni puestoso oye, perro pipi pip Until pa ¡Cállate, güey! ¡Derrape, derrape! Y ahora hemos llegado Espero volver a verte pronto ¿Ah? Hay que dar una vueltecita ¡El lado, el lado! ¡Uy! ¡Perdone, señor! Espero que me entreguéis ¡Perdone, señor! ¡Perdone, señor! ¡Perdone, señor! ¡Perdone, señor! ¡Perdone, señor! ¡Wow! ¡Qué rato! ¡Muy lindo! ¿Dónde estás? Te veo, pero no te encuentras. ¡Ah! ¡Joder! ¡Rápido, tómalo! ¡Ah, no lo encontraste! ¡Me tomo la esperación! ¡Rápido, tómalo! ¡Rápido, tómalo! No quiero pagar. ¿Qué tiene la motazas bruy? Vámonos en esta chopea ¿Qué pasa bruy? ¿Hay algún problema? Vámonos Cuidado con ellos ¿Qué pasa bruy? Si lo quieres darme tu oz Te lo sabéis Cuidado con ellos ¿Por qué te lo haré? Ya que tu en verdad ¿Qué pasa bruy? ¿Para? ¿Para? No, 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 no ¿Te lo haré? Yo utilizo we have music but we have more power me ¡hee! you're just a pure grub you have it in the head but not in the art not in the balls probably never even no oooh la puta vista he's such a good one Ah, ya me lo alcancé CJ700 De este rumbo se mantiene las bolas En el CJ700 Eso sí aparece uno Esa no es Queda re lindo No, no, no Oh no, no, no Ah, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, 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 no Creo que la tengo, creo que la tengo, la vi Ah, no, no No, 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 no No, 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 no Ochoa Pásale para ti, Tony. Enseguida. Yo me encargo. Pásale para ti. Está bien, hermano. Necesito tu auto. Escúchame eso de ahí, por favor. No déjame ir. Oh, oh. Eso. Está muy poquillo, hermano. Ay, no era la que quería. ¿Pero qué está? ¿Esto es donde querés? ¿O no lo querés? No, 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 no. Ay, no está donde querés. No, no, no. 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 Voy a subir el diablo Cuatro Aquí tengo dos Tengo uno atrás Dos retóñense Creo que he capturado uno ¿Me escuchas? Tengo uno a la vista ¿Qué pasa hermano? ¿Qué es lo que tú haces con mis chicas? Es con el Ciprane, es el jefe ¡Pamadito! 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 ¡Eso! Esto fue... Super Mario en su boleto ¿Qué es eso? ¿Viva delante de ti hermano? ¿Qué pasa crees? ¿Pues caíste de tu moto? de partido ¿Pamadito? ¿Qué pasa? ¡Pamadito! 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 ¿Te acuerdas de JD? ¿Capish? Capish, sí, yo me encargo. Señor. Ahí fue lo que tanto andaba buscando. La CJ-600. Con tu permiso, es mía. Escuchen ese motor. Quema llantas, Tony. Bien, Tony. Demuestran los equipos todos, Tony. Esto, Tony, demuestra que es el jefe. Tony es el jefe, hermano. Tony es el jefe, hermano. Capichi. Uh, uh. No lo vi llegar, no lo vi venido. Pero me atacó ese poste. No lo vi. 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 Eliminado, güey. Me eliminaron. Me eliminó. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.